El día ya se fue y se nos acercó la noche y con ella los casapantas más capturando todo lo que tú por las noches desconoces. Los próximos regalos ahí y a toda la gente que sea. A la madre. No, ¿para qué? Acercate al reglito. Bueno, me voy a acercar. No, porque eres una fan de las más leales que tengo ahí. Se va a apagar ahorita. Vas a ver, chingo, mi madre, si no se para. Ey, prende el detector. El MF, prendelo. Bravo. Prendelo, vente. Mijo, vengo transmitiendo enfrente. No puedo andar babiando ahí en los comentarios porque me voy a caer. Está bien feo el piso. A la madre, mira, se da más recio. Mira, 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 mira. A la vez me acerqué, se aceleró, güey. Pues si no está haciendo tanto aire. Uy, fierros. Giro, giro. No, bien leve, pero mira. Me acerco y da más recio, miren. Déjalo solo, déjalo solo. Miren, miren. Guacha, guacha, guacha. Giro, giro. Párate, páralo. Deja de moverlo. Deja de moverlo. Si fuera, si fuera por ahí le estuviera moviéndose el otro también. No, no, no es recomendable tocar nada cuando vienes a un panteor. No, no puedo parar. No lo puedo tocar. A la madre, güey. Uy, me están jalando el pantalón. Sí, hace un poquito de aire. Pero de repente se acelera. Sí se para, sí se para. O sea, sí está haciendo un vientecito, pero no es para que nos acercamos y se acelera. No está dando energía. No está detectando. A ver. Uy, me hicieron chish. ¿Qué pedo? A ver, me voy a acercar más a ver. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ocupas? Te dan chinga, eh, amigos. Mira, mira, ahí se acelera. Nomás me acerco. Como que no le gusta, que no quiere que lo pare. Mira, se está parando, se está parando, se está parando, se está parando. ¡Se está parando! Mira, 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 se está parando, güey. Bien despacito. Uy. Nos usas un mamón. Acá han decidido el nombre de la señora. ¿Cómo se llama? Antonia. Venga tu madre. Ahí está, mira el nombre, amigos. Antonia se llama. Y en el... ¿Qué es tú, Antonia? ...peribots acaban de dar el nombre. ¿Eres tú, Antonia? ¡Páralo, Antonia! Si eres tú, páralo. ¡Páralo, por favor! Sal. Sal. ¿Quiere que nos vayamos? De hecho, la señora nos habló, eh. Yo creo que es la misma que gritó hace ratito. Ay, cabrón. Mira, está dando más recio, amigo. Está dando más recio, está dando más recio, miren. Ay, cabrón. No, 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 espérate. ¿Cuál gato? Esa madre es un gato, güey. Pero por algo está aquí, eh. ¿Qué? ¿Ya se fue? A ver, lo voy a parar con el pie. Mira, amigo. Lo paré con el pie. Ya nos está dando. Ya nos está dando, miren. Lo paré con el pie. Lo paré con el pie. Miren, ya nos dio. Sí, María, sí te está leyendo. Mira, ya nos está dando vuelta, amigos. Lo paré. Y ahí está, miren. Efectivamente, el airecito no creo que lo hayan movido. Sí lo quiere mover, pero es para que ya estuviera dando vuelta, ¿no? Aquí en ti te estoy leyendo porque estoy parado, pero cuando ando caminando me puedo trompezar. Miren. Ahí está. Estaba girando macizo. Ya lo paré. Ya nos dio vueltas. Ahora no pueden decir que es el viento. Lo puedes girar, por favor, de nuevo. Gíralo. Antonio, gíralo, por favor. Gíralo. Con la entidad que está aquí, gíralo. Gíralo. Amigos, ya no se quiso mover. Ya no se movió. Sí se quiere mover, pero no. Miren. Déjenme ver si me alejo. A ver si lo vuelve a girar. Ahí me voy a alejar. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. No, ya no quiso. Y estaba en chinga, amigos. Estaba dando macizo vueltas el reguilete ese. Oye, tú. Estamos en vivo y te voy diciendo y no queremos. Ay, cabrón. Me volteé. Y miren. Ahí está. Ahí está, eh. Eh, para que no me quiera creer, eh. Sí me pegó un susto porque estaba volteado de espalda y se empezó a mover. Vamos al rato, te mando en casa y se encontró yo. Miren, eh. Y no está haciendo aire, eh. Y solo. Ya se dieron cuenta que lo paré y ya no dio vueltas. Y si está haciendo bien, miren, miren. No, papá, no está haciendo viento. Pero está haciendo viento para mover esa parte. Ah, pues gira alto, va. ¿Viento para mover esa parte o no está haciendo? Estuvieron girando. Ahí se me dio acá, eh. Ahí sí me pegó un brinquito. Estuvieron haciendo viento para mover ese modelo de atrás también. Sí, ahí, amigo, también, sí, cierto, tiene un reguilete atrás y no da vueltas. Tiene uno más pequeño. En la voltera, ahí lo pongo. Y lo paré. Ustedes miraron cuánto tiempo duró parado, eh. Ustedes miraron cuánto tiempo duró parado. Y me fui ya retirando. Y cuando me le di la espalda, sácamelas. Pegué un brinco de aquellos. Dije yo, ¿alguien está pisando atrás de mí? Pero no, miren, aquí está bueno la actividad. De hecho, ha de ser la misma mujer que nos habló porque es el nombre de una mujer. ¿Quieren que lo vuelva a parar? ¿Lo vuelva a parar? Yo creo que ya no va. A ver. Pero no lo estoy agarrando, ni me lo estoy llevando. A ver, compartan reacciones, pues, y lo vuelvo a parar. Antonia, deténlo si quieres que nos retenemos. Así como lo moviste, deténlo. Sí se baja un poquito, amigos, pero no se baja del todo. Aquí ya estoy sintiendo muy pesado, eh. Ya me voy a... Siento una bola en el estómago. Yo creo que ya me voy a mover de aquí. No es bueno. Cuando hay una actividad así, no es bueno quedarse aquí tanto tiempo. Te cargas de energías negativas. Pero ahí está, amigos. La evidencia, miren. Ustedes miraron que lo paré. Estuve como cinco minutos aquí parado. Y no se movía, no se movía. Y ya cuando me di... En cuanto di la espalda, se empezó a mover. A ver. Den reacciones, pues, y compartan y lo vuelvo a parar. Me anda arriesgando demasiado aquí. Ahí está, miren. Ya lo paré y otra está dando vueltas. Como que ya está molesta. Miren, eh. Miren. Lo vuelvo a ir a parar. A ver. Y está pesado, eh. A ver, me voy a dar otra de la espalda. ¿Quieres hablar con nosotros? Gíralo. Ya nos vamos a ir si no lo quiera, ¿se? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Vuelvelo a girar? Sí, ya sé, yo creo que sí, yo creo que sí, Mario. No, dice. Ahora no te sientes que no. A ver, voy a checar eso, Tim. A ver, voy a checar eso. ¿Por qué no? Déjalo. Déjalo, muevo poquito. Ya lo medio enderecé, pero no está parado todavía, miren. Ahí va dando despacito, despacito. No, ahí ya se paró. Ya se paró, miren. Ahora sí, ya no está pegando con nada. Miren. Ali, así es, amigo. Sí, hemos estado aquí a las 3 de la mañana, 4. Y sí, ha habido muy buena actividad, por eso estamos de regreso aquí. Miren. Ahí está parado. Y no lo atora nada, ya lo desatoré. Me dijo Kim que estaba atorada con la corona y sí, sí estaba pegando ahí. Pero pues ahorita ya me voy a voltear, a ver qué tal. Ahorita de repente ya nos íbamos acá y empezó a girar de volada. Ahí está parado, miren. Tomé fotos con flashplay por todo, entre las tumbas todo. Fotos con flash machine. Unas 10 de cada lado. Más aquí, me voy a voltear. Y tomé una foto con flash ahí. Y, güey, ¿qué es eso que está ahí en esa tumba, güey? Esos cafés que están ahí parados. Ah, cabrón. Ya no dio vueltas, amigo. Ahí están, miren. Dijeras, es el aire. Fue el viento. Ahí están, miren. Ahí está la evidencia. Ni modo que, ay, sí, yo lo estoy soplando ahí. Pues no, miren, ya me hice para acá. Gíralo, ya para irme. Gíralo. Por favor. Gíralo, por favor. Gíralo, gíralo, gíralo. Ahí va. Ahí va y me retiro. Aquí está macizo, eh. Se siente pesadísimo en este pedazo. Demasiado. Pero ya no quiso girar, miren. Ya se molestó, yo creo. Estaba tan contenta dándole vuelta y yo llegando ahí a molestar. Perdóname. Ya me paso a retirar. Antonia. ¿Ya estás aquí? Mueve tu reguilete si estás aquí. Ahí quiso dar vuelta, amigos. Ahí está dando vueltas, miren. Y como que le quieren dar combiada, pero yo creo que está atorado. A ver, déjeme checar. Eso me pasó de los tres golpes en mi casa. Eso de los tres golpes me pasó en mi casa. Y eso de los tres golpes lo he escuchado en una tumba, pero en otro panteón. A ver, déjeme ver si no está atorada. Ay, cabrón. Escuché a alguien que caminó por acá. Déjame la acomodo. No, está igual, amigos. Esa me está fijo. No se puede acomodar, ni está tapado, ni nada. Sí, anda un gatito ahí, pero... Qué pedo, mi estabilizador no quiso girar. Ya vamos a movernos de aquí. Ya, no te molestamos, perdón.